hola hoy vamos a ver cómo hacer el patrón de una falda acampanada para ello necesitamos la medida del contorno de cintura y esa medida la vamos a dividir entre dos porque es el recorrido que nos va a dar aquí en el patrón vamos a sacar la mitad del patrón este patrón también sirve para las faldas o los vestidos que llevan un talle bajo y la parte de abajo también tiene la forma acampanada tanto en vestido como en falda lo único que tendríamos que hacer es en vez de tomar la medida del contorno de cintura tomaríamos la medida del contorno por donde va el corte que queremos entonces en el patrón base que tuviéramos mediríamos el contorno por donde va el corte y esa medida sería la que usaríamos en vez del contorno de cintura el contorno de cintura lo dividimos entre 3,14 en un papel que haga aquí ángulo recto de 90 grados mediríamos la medida que nos ha dado del contorno de cintura dividido entre 3,14 a mí por ejemplo me da 20,4 porque son 64 de contorno de cintura dividido entre 3,14 me da 20,38 que se aproxima más a 20,40 entonces pongo 20,4 para usar sólo un decimal de la punta de del patrón hacia abajo 20,4 me lo voy midiendo en forma de circunferencia 20,4 por todo desde la punta ahora tendríamos que comprobar que esta medida nos da la mojada de cintura 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 o del contorno que hayamos medido en el patrón si lo queremos de talle bajo en este caso me tiene que medir la mitad del contorno de cintura que en mi caso son 32, 64 entre 2 son 32 justo me mide 32 bueno y ahora según el largo de falda que queramos vamos midiéndonos el largo por todo el patrón yo me voy a dar un largo de 60 entonces voy moviendo el metro me voy haciendo marcas y unimos las marcas que nos hemos hecho ahora como cuando vayamos a cortar en la tela esta parte queda al hilo y esta parte queda al contra hilo y aquí en el centro la tela queda al bies y en el bies la tela siempre cede más para que no se nos descuelgue la tela y nos haga picos lo que vamos a hacer es aquí en el centro del patrón justo donde pilla el bies le vamos a subir unos centímetros al patrón nos vamos a sacar la mitad de aquí a aquí y vamos a marcarnos también la mitad de esta punta esta vamos a tratar una línea y aquí de del bajo hacia arriba vamos a subirle tres centímetros más o menos de unos 20 centímetros del borde vamos a unir ese punto con el nuevo punto trazado y aquí igual más o menos de 20 que es de donde empieza la tela estar al bies nos traemos la línea aquí y ahora recortamos y vamos a ver cómo se cortaría en tela porque hay dos formas en caso de que quisiéramos una falda acampanada normal con una costura en la espalda solo con una costura en la espalda pondríamos la tela doble pondríamos aquí el centro del patrón esto sería el centro delantero y esto el centro de la espalda marcamos la cremallera a 17 centímetros que en mi caso es la altura de cadera y esta falda solo llevaría una costura en el centro de la espalda pero también cabe la posibilidad de que queramos una falda por ejemplo con costuras en los lados para o bien meter un bolsillo que ahora se llevan mucho en este caso en los lados quedarían al hilo y al contra hilo pondríamos el patrón separado del doble y haríamos costura en un lado y costura en otro lado y aquí podríamos insertar los bolsillos porque la tela estaría al hilo y al contra hilo quedando el bies en el centro delantero y en el centro de la espalda y este es el patrón de la falda acampanada recordad o bien solo con una costura en el centro de la espalda y el bies en los lados con las costuras en los lados y el bies en el centro delantero y en el centro de la espalda y esto es todo amigos si os ha gustado el vídeo regaladme un like y nos vemos en el próximo chao